Es muy importante el correcto lavado del pincel una vez finalizada la actividad. El adhesivo suele acumularse entre la virola y las fibras que están sujetas por la virola. De esta forma, eliminando el adhesivo, logramos que esta herramienta perdure de por vida. Aseguramos bien la limpieza y lo ubicamos el pincel en forma horizontal para que la forma del pincel se mantenga en el futuro.